Acta, sección ordinaria número 2, 2018, fecha de realización, 24 de septiembre del 2018. Intensa fue la reunión que sostuvieron los representantes de Pozo al Monte del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC, ya que trataron una serie de problemas que ha tenido la comuna, haciendo hincapié en dicha reunión en los proyectos del Fondo Regional de Inversión Local Los Llamados FRIL, ya que este año y el próximo tendrán una merma ante la nueva distribución que se le dio en el Consejo Regional de Tarapacá recientemente. Por eso todas las agrupaciones vecinales debieron priorizar un solo proyecto, siendo el más elegido aquel que requiere más urgencia. De todos los proyectos se presentan 36 proyectos y obviamente que ha habido que acortar algunos. En poblaciones donde hay tres proyectos obviamente se va a preferir uno, pero ese proyecto, si en la población hay tres, la misma población va a tener que decidir cuál de esos tres proyectos quiere que se ejecute. Y esto producto principalmente de los recursos que el CORE, ¿no es cierto?, de regional, digamos, no nos entregó. Ustedes recuerden que hubo un problema que el CORE dio recursos a municipalidades que no habían cumplido todavía. Entonces a Pozo Almonte no se le quisieron dar más recursos. Entonces por esa razón se han tenido que acortar muchos proyectos. Si se hubiesen conseguido esos recursos y los integrantes del CORE de la Comuna de Pozo Almonte hubieran apoyado realmente a Pozo Almonte, esos proyectos que no se van a poder ejecutar ahora se hubieran hecho o se hubieran realizado. Así que creo que eso es principalmente por eso. Por eso es que se acortan, pero se está dando preferencia a los pueblos del interior para que siete u ocho proyectos se vayan a esos pueblos del interior, los más importantes, pero que la misma comunidad elija cuál de ellos es quiere. Cabe destacar que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil es un órgano de participación ciudadana de la Municipalidad de Pozo Almonte, cuyo objetivo es asegurar la colaboración y la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Esta agrupación, que se reunirá seis veces al año, estará compuesta por consejeros en representación de organizaciones territoriales de la comuna, de las organizaciones comunitarias de carácter funcional, de organizaciones de interés público, de las asociaciones y comunidades indígenas, de las asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y de actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de Pozo Almonte. Bueno, en este momento hemos decidido por las juntas que en realidad se necesita más. Hay más emergencia, más necesidad, porque hay algunas juntas que han presentado tres proyectos, entonces no es justo de que se les dé los tres, siendo de que hay otras que no han participado en estos proyectos y tienen suma importancia para ellos. Entonces ahora todos hemos quedado conformes con esta situación porque ahí se ha visto de tres, se ha decidido por una y en algunas juntas se le va a pedir a la comunidad de que ellos elijan, o sea, la más problemática sin ofender a nadie. Los consejeros permanecerán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelectos hasta completar tres periodos. Al consejo le corresponderá, entre otras funciones y atribuciones, pronunciarse sobre la cuenta pública que el alcalde efectúa anualmente en su gestión, sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales y podrá solicitar un plebiscito comunal respecto a inversiones específicas de desarrollo comunal, aprobación o modificación del plano regulador y otros temas de interés para toda la comunidad local.